¿Qué es la terminación de la estructura? Bueno, en esta etapa, como ustedes ven, estamos en el emplacamiento, en toda la etapa de estructura, pero ahora se ha licitado lo que es terminación, climatización y electricidad, que automáticamente podemos incorporarnos con esa etapa y seguir avanzando por la parte de estructura. Eso nos va a dar más rapidez y un avance importante para llegar a las terminaciones en este equipo. Bueno, tenemos terminaciones, climatización y electricidad, que va a ser de dormitorios y baños ahora, y se ha licitado con un monto menor, al que supuestamente se había hecho en primera instancia. Eso es un gran avance y la verdad que se presentaron varias empresas y bueno, hemos tenido un buen resultado. Bien, y en lo que es la forma de construcción, también se puede ver que las columnas, en este caso, son colocadas, pero que ya están construidas. Sí, esto se hace la construcción de todas las placas que hacen en fábrica y luego vienen acá y se hace el emplacamiento. La estructura se va armando como si fuera un rastre, digamos, para que entiendan un poco. ¿Cuál es la fecha de finalización de la obra estimada? Bueno, nosotros en esta etapa, aproximadamente, toda la etapa de emplacamiento son 180 días. En esos 180 días vamos a ir incorporando las terminaciones para llegar con todo el módulo de dormitorios, baños, lo que son las gradas y también la cancha. No, la verdad que es una obra que jerarquiza todo lo que tiene que ver con el deporte, la actividad deportiva, su relación estricta y directa con el turismo. La posibilidad de que aquí desarrollemos actividades deportivas que tienen que ver con lo social y amateur, pero también con el alto rendimiento. Así que en esta etapa ya vemos muy avanzada la zona de albergues, con sus baños, con esta posibilidad también de tener pensado medio ambiente porque tiene un sistema eléctrico tradicional, pero también un sistema solar para lo que es la calefacción y utilización de agua caliente en esta área. Así que el concepto turístico, el concepto deportivo está muy claro en esta cuestión comunitaria que lleva adelante Esteban Avilés y el secretario de Turismo y Deportes. Así que el avance día a día lo vamos a ver de una manera cada vez más rápida. Antes estábamos en una etapa de fundaciones, con lo cual tal vez la obra no se veía que progresara tan rápidamente, pero ahora en adelante vamos a ver a la visual que el progreso es muy importante. Sí, esto jerarquiza a Villa Carlos Paz, a la región, es muy importante, vamos a tener la posibilidad que más de 100 deportistas van a poder dormir y eso se apunta siempre cuando hay algún tipo de formación o capacitación de alto rendimiento, es lo base que se pide a nivel mundial. Pero bueno, ante todo destacar el trabajo de Daniel en la coordinación, tanto lo que hace el trabajo con obra pública, la parte de administración, el propio trabajo en Marcela. Esto es importante el equipo como se ha afianzado, hemos provocado un fuerte ahorro en varios millones de pesos, a medida de cuenta, como dijo recién Marcela, en lo que era el presupuesto original. Esto habla de la transparencia de gestión porque las empresas realmente se han presentado en diferentes ítems, han competido, han bajado costos y eso se trata de una administración que paga tiempo, porque si las empresas se presentan a Carlos Paz en un año complicado económicamente, habla de un estado eficiente, de un estado responsable y eso se traduce en una inversión novedosa que va a ser bisagra a nivel Villa Carlos Paz, a nivel histórico y aparte seguimos cuidando el recurso de los carospasenses y destacar también, me pasa en el barrio, cada vez que salgo a caminar o a ver las obras, los vecinos me dicen, Esteban, está parada la obra, no se ve nada. Y como dijo Marcela y Dani, esto ha tenido un trabajo prioritario en todo el armazón, el armado de todas estas columnas que ya se están visualizando y ahora en el corto plazo se empieza a trabajar la parte interna donde se va a potenciar lo que es la obra desde el punto de vista visual.